Este es mi pitejero Pa'ca Ven a pitejero, ven Pa'ca pitejero Ven ¡Horri! Píllalo, pú Píllalo, pí Ven a pitejero Vamos pitejero Mira esto Gracias Chao, gracias Chao Tira eso Vaya ahora Pa'ca Mira esto Dale, chata Pa'ca Freddy A pitejero, vamos Pa'ca pitejero Freddy A ver, chau ¡Oh, no! ¡Jajaja! Freddy, hais echado A ver, salto P'en para acá pitejero Tira ¡GAN? ¡Ya! 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 Tira Tira ¡Papá! Mira para acá, mira para acá Mira esto Para allá ahora, llena para allá Lleva para allá, llena para allá Pé, para allá Para allá Hijo, para allá, llena Lleva a la perra para allá Lleva a la perra para allá Lleva a la perra para allá Para allá, vamos ¡Vamos! 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 Ya, para acá ¡Papá ahora! ¡Vamos! 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 ¡Corre! Ahí sí, vamos a ver bien ¿Por qué? Ahorita ni el papel no sabía bien ¡Qué rayos! Ya, para allá ahora ¡Va! 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 ¡Despacio! ¡Mírame, mírame! ¿Qué has echado? ¡Tira eso! jajaja ¡Ja! ¡Ya, para acá! ¡Carry! ¡Ja, para acá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Va! ¡Espera! Ahí está la cámara ¡El peticero del año! ¡Ya! ¡Carry! ¡Va! Toma Vamos Poco los perros, poco los perros Vamos 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 Para no vas a irse la buena loca Corona Toma Oye Te lo Tue Te hay que irse Mariano